... Los profesionales del mundo de la comunicación audiovisual... ...Paloma Rando, Roberto Benito y David Gómez Royam... ...visitaron la Facultad de Ciencias Sociales. En una conferencia con los alumnos... ...fueron disipando los miedos... ...que los jóvenes tienen al mirar ahora hacia el mercado laboral. Compagino mi trabajo diario en la web de Vanity Fair... ...como redactora y editora de contenidos... ...con la escritura de una serie... ...cuyo proyecto inicial fue ganador... ...del concurso de series de dama. Pero me gusta mucho la comedia... ...y sobre todo la comedia norteamericana y británica... ...protagonizada, escrita y producida por mujeres... ...de los últimos años. La charla estuvo en gran parte marcada... ...por el sentido del humor de los conferenciantes. Yo me he encontrado muchísimas veces... La verdad es que el deporte es mi pasión... ...desde que era pequeño tuve muy claro... ...que yo quería ser periodista deportivo... ...suele decirse que el periodista que se dedica a deportes... ...es un deportista frustrado... ...bueno, tiene un poquito que ver con eso... ...que te apasione una actividad... ...y dedicarte luego de lleno a ella... ...lo que más me apasiona son las aventuras que se viven... ...que no es nada monótono... ...cada día es una cosa nueva... ...un vídeo nuevo que hacer... ...un reportaje nuevo que buscar... ...un lugar distinto al que viajar. Los alumnos escucharon con sumo interés... ...los diferentes relatos sobre experiencias profesionales. Sobre todo que hagáis las cosas... ...que aprovechéis ahora que estáis en la universidad... ...los recursos que tenéis en la universidad... ...aprovechadlos, no os quedéis parados... ...no dejéis pasar el tiempo... ...si tenéis ideas, intentad llevarlas adelante... ...que sea con pocos medios, no pasa nada... ...hay que hacer, estar en movimiento... ...así se aprende, así vais a ir creciendo... ...así que, eso, seguid un poco lo que queréis... ...y buscad, buscad la forma de hacerlo. Un tip habitual de los becarios, listillos, entre comillas... ...es corregir las faltas de ortografía de un guionista... ...a veces se proyectan los guiones... ...música... Gracias por ver el video.